En todo esto hay un camino, una ruta, que nosotros hemos denominado la ruta de la mentira L, de la mentira Lanata. Vamos a recorrer todo el camino que hizo Lanata para llegar a la escuelita. Quiero que me acompañen porque al girar la cámara en la ruta nos encontramos con todo esto que te vamos a mostrar ahora. Él dice que no hay escuelas en Formosa, te mostró esa escuela, ese invento, y que todas las escuelas son así. Es así, lo que te vamos a mostrar ahora es el camino, es en torno a esa tierra usurpada donde hizo ese montaje. Vamos a recorrer el camino de la mentira de Lanata. Acompáñame. Seguimos recorriendo el camino, la ruta de Lanata, la ruta de la mentira. Llegamos hasta El Tronquito. Dice propiedad privada, ¿sí? Comunidad. No es una propiedad privada de un dueño capitalista. Es la propiedad comunitaria de una comunidad huichí que se llama El Tronquito. Y ahora con vos la vamos a recorrer. Horas de ripio y tierra hacen falta para llegar a la escuela sin paredes ni lápices. Salimos a recorrer la ruta de la mentira de Lanata. Lanata dice que acá en este lugar no hay escuelas. Te vamos a mostrar cómo aquí, en la zona del Potrillo, solamente en la zona del Potrillo, no en todo el departamento, solamente en la zona de la escuelita Trucha de Lanata, hay escuelas. Crisanto, ¿en dónde estamos ahora? ¿Cómo se llama esta comunidad? Nosotros ahora estamos en la comunidad que se llama El Tronquito, El Tronquito 2. El Tronquito 2. ¿Cuántos habitantes, cuántas familias tendrá acá El Tronquito? Acá hay 17 familias. 17 familias huichí. Huichí. Todos huichí. Todos huichí. Son 17 familias que viven en esta comunidad El Tronquito y miren la escuela que tiene El Tronquito. EP número 272. A partir de ahora, vamos a empezar a sumar cuántas escuelas. ¿Quién es la directora de esta escuela? La directora de esta escuela se llama Mirta Blumen. Bien. ¿Usted qué función cumple en la zona? Yo sé el MEMA. Tengo 16 años de servicio aúlica y actualmente tengo 11 años que estoy cumpliendo como representante de los MEMA de la escuela de IBE. Representante de todos los maestros MEMA, ¿en qué zona? Del Potrillo. Del Potrillo. En la zona del Potrillo. Bien. Para explicarle a los que nos ven de afuera, Maestro MEMA es un maestro de modalidad aborigen, originario de la comunidad huichí. Él es el representante de todos los maestros huichí de aquí de la zona y nos va a ir guiando escuela por escuela donde la nata dice que no hay escuelas. 480 kilómetros al oeste de Formosa capital. En el departamento de Ramón Lista hay dos escuelas provinciales, la 56 y la 462. Sin paredes, sin cuadernos, sin piso. La nata dice que no hay escuelas con paredes, con techo, sin luz, vemos que hay luz, vemos el alumbrado, hay luz, paredes, techo y todo lo que corresponde a una escuela. Estamos en día sábado, así que hoy no vemos los chicos, pero vamos a recorrer escuela por escuela. Seguimos recorriendo el camino que hizo la nata, pero en ese caminar de la nata, la nata tampoco vio esta escuela. Barrio Nuevo, El Potrillo, este es un jardín de infantes y esta es una escuela, ¿es así? Sí, sí, así es. Así es. ¿Cuántos alumnos aproximadamente vienen a esta escuela? En la primaria de esta escuela funcionan 240 alumnos. 240 alumnos. Te hago una pregunta, estos 240 alumnos de acá, ¿tienen guardapolvo? Sí, todos tienen guardapolvo. ¿Útiles escolares? Escolares sí, también tienen. Bien. Veo que está la antenita ahí, esa antena, ¿de qué es? Sí, esa funciona también desde la parte del... O sea que tiene un profesor que enseña de la parte de... ¿Informática? Informática, sí, tiene también, este, profesor de informática. Bien. No solamente que tienen todos los útiles escolares, sino que tienen computadoras acá en la escuela. Sí, hay 27 computadoras ahí. Sí, hay 27 computadoras. Hay un centro destinado para los niños, los niños que tienen problemas de inasistencia o que están en riesgo de deserción escolar. ¿Cómo se llama el programa? CAI, Centro de Actividades Infantiles. Y este es el lugar donde tenemos de lunes a viernes, el horario es de 9 a 11, de maestra comunitaria y los talleristas que son tres también. Vamos a contarle a la gente que nos está viendo que hoy estamos en día sábado y tienen los talleres los días sábados. Sí, los talleres tenemos desde 8 a 12 los días sábados y de lunes a viernes tenemos desde 9 a 11 horas. A la mañana funciona con dos docentes a cargo y a la tarde también con dos docentes a cargo, de lunes a viernes. Y los sábados sí están maestros comunitarios y están los talleristas que son del programa. El número de nuestra escuela es 433. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la biblioteca de la escuela donde funciona también la sala informática y es un lugar de recreación donde los niños escuchan música, miran películas. ¿Viste algún papel, alguna hoja, algún cuaderno en este colegio? No, no hay, no existen. En estas mesas también se desarrollan los juegos recreativos, también tenemos juegos de rompecabezas, adivinanzas, pintan los niños, elaboran diferentes dibujos. Qué lindo. Y decime, los niños, ¿en qué proporción son wichí de la comunidad wichí? El 100% son. ¿100%? ¿Esta es una escuela 100% wichí? Así es. Estamos en el Potrillo. Así, en el Potrillo, Ramón Lista. Ramón Lista. Este barrio es barrio nuevo de nuestra escuela. ¿Sabes por qué me río? Porque he visto un programa en Buenos Aires que dicen que las escuelas aquí, en este lugar, no tienen paredes, no tienen techo, estos ventiladores, no hay electricidad, no hay computadora, no hay cuaderno, no hay talleristas, no hay... Todo lo que vos contaste, no hay, no existe. ¿Estoy yo en otro planeta o estoy en el Potrillo, Formosa? Netbooks. Conectar igualdad. Sueños de otro planeta en una misma Argentina. Acá hay escuelas sin paredes, escuelas sin cuadernos, sin papeles, ni lápiz. Formosa. Argentina 2014. Está en el Potrillo, Formosa, y como puede observar todas las cosas, no es necesario que nadie se lo cuente, sino que usted puede observar personalmente, así como las demás personas que están en este lugar. Este pizarrón es el único espacio en donde pueden escribir, dibujar o pintar. Yo quiero preguntar nomás una cosita, simple nomás. Cuando vos venías acá a la escuela, ¿tenés cuaderno? Sí. Sí. ¿Hay computadoras acá? Sí. ¿Sabés manejar la computadora? Sí. Sí. ¿Guardapolvo? Sí. ¿Usan guardapolvo? Sí. Sí. Bueno, dicen que los chicos y los borrachos no mienten, ¿sí? Bueno. Tienen guardapolvo, tienen útiles escolares, ¿tienen zapatillas? Sí. Sí. ¿Vienen con zapatillas a la escuela? Bien. Y aprenden computación, también me dijeron, ¿no es cierto? Sí. Y ven la televisión, o sea, hay electricidad. Esa es aula digital, eso se llama, a ver cómo es, es una aula digital, vamos a ver. Tiene 30 netbooks guardadas aquí adentro en la aula digital. Vamos a contarle a la gente, insisto, vinimos día sábado, porque ayer nomás pasó la nata por acá, y hoy pasamos nosotros, haciendo la ruta de la nata. ¿La nata no vio esto? No. No lo vio. No vio esto, ¿no? Dijimos que venga a ver, pero no... ¿Ustedes le pidieron que venga a ver? Sí. Netbooks, conectar igualdad, sueños de otro planeta en una misma Argentina. Acá hay escuelas sin paredes, escuelas sin cuadernos, sin papeles, ni lápiz. Formosa, Argentina 2014. ¿Vos mismo le pediste a la nata que venga a ver esto? Estamos ahí. ¿Y no quiso venir a ver? No quiso, no quiso venir. Bueno. La nata no quiso, se negó a venir a ver el aula de informática que hay, están guardadas... ¿Cuántas netbooks? Treinta. Treinta. Si hay netbooks, ¿hay electricidad, por lo menos? Sí, por lo menos, sí. Y tenemos... Y los ventiladores, todo. ¿Y la antena que hay ahí afuera, de qué es? Antena para televisor, te ve. ¿Ven televisión? Sí. La nata, acá te ven como vos mentís. Acá en esta escuela, la nata, que tienen computadora, la sala informática, el aula informática, los chicos cuentan con todo. Esta escuela vos no quisiste, según el hermano originario aquí, no quisiste venir a visitarla. Y le impediste al país que pueda ver lo que son las escuelas aquí en nuestra zona. Estamos hablando de que en esta escuela, el 100% de los chicos son huichí. Hay lugares de la Argentina donde el país no existe. No hay república, no hay Estado, no hay derechos. Son rincones olvidados que de pronto aparecen y nos pegan un cachetazo. Plan. Ese es el plan de la nata. Decir que aquí la nación no crece, y aquí sí crece la nación. Esas computadoras de los chicos son de conectar igualdad. La nata va provincia por provincia pegándole a las políticas públicas, tratando de hacerte creer que las políticas públicas no llegan. Que esos chicos o esas madres que hoy están viéndome por internet a través de las netbooks de las escuelas, no existen. La realidad puede más que la mentira. Y seguimos recorriendo la ruta, seguimos recorriendo esa ruta de la nata y sus mentiras. Vamos a mostrarte ahora, te venimos mostrando algunas escuelas, pero vamos a mostrarte un conjunto de escuelas. ¿Cuántas escuelas la nata, Naydenov, los radicales que lo acompañaron y algunos periodistas de la oposición no quisieron que vos en el país veas lo que te vamos a mostrar ahora? Por favor. Seguimos haciendo el camino que hizo Jorge la nata. Ya te vamos a mostrar porque próximamente por aquí, por este camino, pinchó su rueda en el auto. Escuela Eva Perón, estamos en el paraje San Martín. ¿Sí? ¿Así es? Así es. ¿Cuántos chicos vienen? Acá habrá como 140 chicos. 140 chicos aquí en esta escuela, útiles escolares, guardapolvo, todo. Exactamente, hay guardapolvo, zapatillas, útiles escolares. ¿Son todos huichí? Son todos huichí. ¿100% huichí? 100%, 100% huichí. Seguimos conociendo las escuelas de la zona, que la nata no te muestro. Mirá lo que es esto. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. ¿Qué escuela estamos aquí? Es 158 de San Andrés. Escuela 158 de San Andrés. Comunidad huichí. Seguimos hablando de acá. ¿100% huichí? 100% huichí. 100% huichí. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la Alascañita 1, escuela anexo de 386. ¿Cuántos alumnos hay? Acá hay 36 alumnos. 36 alumnos, qué linda escuela, techos azules. Estamos por el camino donde pasó la nata, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Esto no lo vio? Este no lo vio porque no quiso vio. Porque no quiso. Seguimos el camino que la nata hizo, pero que lo que no te quiso mostrar la nata, te lo mostramos nosotros. Mirá lo que es esto. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. Ahora estamos en la comunidad huichí que se llama Villa de Voto. Villa de Voto. Bien. ¿Cuántos alumnos hay aquí en Villa del Voto? Hay 56 alumnos. 56 alumnos. ¿Escuela nuevita? Sí, nuevita escuela. Bien. Otra escuela más por donde pasó la nata y no te la mostró. ¿Acá se está construyendo otra escuela? Sí, el colegio. El colegio. El colegio. ¿Para secundario? Para secundario, sí. Ajá. Bueno, o sea, que está la escuela primaria que acabamos de ver y esta es secundaria. Este va a ser secundario, sí. El secundario. ¿Cuántas familias hay aquí en Villa de Voto? Hay 38 familias. 38 familias y va a tener este semejante establecimiento educacional próximamente. Bien. Como vemos, esto tampoco lo vio la nata, ¿no? No, no, no. No lo vio. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en las Cañitas 2. 2, Cañitas 2, 2 o 12? 2. 2. ¿Y acá cuántos habitantes hay? Acá hay 25 familias acá. 25 familias. ¿Y cuántos chicos van a la escuela? Hay 64. 64. Estamos en el mismo camino que venimos haciendo, que es el camino de la nata. Mismo el camino aquí. Bueno, como vemos, una escuela más sumamos. Y van, y seguimos sumando. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en una comunidad que se llama La Mocha. La Mocha. Vemos que esta es la 475, tiene paneles solares, tiene agua. Tiene todo, ¿no? Todo completo. Completo. Aquí en La Mocha, ¿cuántos alumnos hay? Hay 146 alumnos. 146 alumnos. Y seguimos recorriendo el mismo camino que hizo Jorge la nata, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta tampoco la vio la nata, se la mostramos nosotros. Mirá lo que es esto. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. La Mocha.